Música 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 ¡Me cago eso! ¡Me cago eso! ¡Me cago eso! ¡Pup! 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 Dos segundos con la 98 ¡Pup! ¡Pup! ¡Sinco! Yo que es como me estoy pasando yo como... ¡Pup! ¡Pup! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Gora, ahora! ¡Vale oro eh! ¡Como lo vas hay! ¡Buenas! ¡Hostia puta madre! ¡Lasas! ¡Abajo! ¡Cállate! ¡Vamos a entrate, Ollas, entrate! ¡Entrate, Ollas! ¡Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Luz! ¡Lanza! 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 ¡Lan! ¡Banú! ¡Lan! ¡Banú! ¡Voy a Sema! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ale! ¡Soy el sol, te ayuda ahí! ¡Pero esto, por favor! ¡Y se ha ganado el palco! ¡Ale, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Un gol! ¡Eee! ¡Eee! ¡Si! Tonic交 2013, tones, tones,boxing! ¡Vale! ¡Los no,rut! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!